¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy vamos a hacer el unboxing y el review de esta aspiradora multifuncional Karcher WD2+. ¿Por qué multifuncional? Porque aspira y sopla. Pero no solamente aspira sólidos, también aspira líquidos. Y la vamos a poner a prueba en algo muy interesante que es la silla del iCat. El iCat es mi mascota, es un gato que lo único que hace es dormir y soltar pelo. Y el pelo que deja en su silla es increíble. No me lo van a creer cómo deja la silla en tan solo una semana de estar acostado en ella. Entonces es una silla que hay que estar constantemente limpiando. Ya no la voy a limpiar, ahora la voy a aspirar. Y ustedes van a ver el poder de aspirado de este equipo. También vamos a aspirar agua y la vamos a usar en la cochera. Pero cuando yo la vi dije, esto me va a servir perfecto para aspirar el pelo de mi mascota. Vénganse, vamos a abrir esta caja a ver qué tiene adentro. Bueno, pues esta es la WD2 Plus aspiradora multiusos o multifuncional. Yo le digo multifuncional, pero en realidad es multiusos. Vamos a ver qué tiene adentro. ¿Se acuerdan de la navaja del cholo fracasado? Regresó, ya la encontré. No sirve para nada más que escasamente para cortar esta cinta. Vamos a ver qué tiene adentro. Bueno, pues aquí está una bolsa. Ok, es una bolsa que va dentro de la aspiradora. Está muy bien hecha, de muy buena calidad. Como todo lo de Karcher, aquí viene el número de parte. Para cuando se te acaba, pues pides otra o cuando se gasta, puedes pedir otra con este número de parte. Es muy fácil de identificar todos los productos y accesorios de Karcher. Vamos a poner esto aquí por un ladito. ¿Qué es esto? Pues la manguera de la aspiradora. Es una manguera de muy buena calidad. Muy, muy flexible. Vamos a poner aquí. Más accesorios, ya sabes. Una extensión, otro tubo para que lo conectes aquí y sea más largo por si necesitas aspirar espacios altos. A ver, ¿qué es esto? Ah, ya sé. Esto va aquí. Esto en buena aquí y es para cuando vas a aspirar superficies como pisos o maderas. Esto te sirve para cepillar y esto para jalar como para guiar el agua. ¿Ya vieron? Ahorita vamos a probar esto también. Como siempre, documentación, manuales, instructivos, pólizas de garantía. Documentos que tienen que guardar porque Karcher tiene garantía en toda la República Mexicana. Entonces, con esto, si le tomas fotos o lo escaneas o lo guardas, vas a poder identificar muy fácil cualquiera de tus productos Karcher y en cualquier problema, cualquier centro de servicio te puede ayudar. Cuiden esto mucho. Y por fin, la aspiradora. Vamos a mover la caja. Aquí está la aspiradora. Miren, aquí están los datos de Karcher México. Se los voy a dejar aquí para que los vean por si necesitan cualquier cosa de Karcher. Aquí les dejo los datos para que los puedan localizar y también en la descripción van a estar. Pues esto es el switch. Prender y apagar. No tiene más. Aquí va la manguera. Es lo que me gusta, les digo, de Karcher, que es todo muy, muy fácil de usar. Para abrirla, simplemente botas esos seguros y ya sale. ¡Ah! Aquí están las llantitas. Y aquí está otro accesorio para la aspiradora. En realidad, el motor, o sea, la aspiradora en realidad es esto. Y es muy, muy liviano. Esto, pues es como el depósito en donde se guarda todo. Vamos a ponerle las llantitas. Les repito, nada de herramientas. Simplemente agarras y colocas las piezas. Es cosa de utilizar el sentido común. La verdad, yo ni el instructivo veo. Ahí está. Ahí está. Esto lo dejas ahí. Esto aquí. Este filtro, esta bolsa, lo que hace es, la colocas así doblada, la pones así. Y esto entra aquí y ya. ¿Neta es así de sencillo? Pues sí. De verdad es sorprendentemente fácil utilizar estas cosas. Volvemos a poner esto aquí. Esto ahí. Si quieres soplar, lo conectas en la parte de atrás. Así. Y si quieres aspirar, que es lo que vamos a hacer ahorita, lo colocas en la parte de enfrente. Yo les recomiendo que siempre que la vayan a usar como blower, es decir, como soplador, la limpien perfectamente por dentro, porque aunque tiene todos estos filtros, yo preferiría tenerla perfectamente limpia antes de empezar a aventar aire a cualquier lado. Y para aspirar, que es lo que la voy a usar ahorita, es así de sencillo. Déjenme verificar en el manual que sea así de fácil. De verdad no puedo creer que sea tan sencillo. ¿Sí? Quita, pon y listo. Así de sencillo. No hay más que hacerle, qué bárbaro. Qué sencillo es usar esto. La aspiradora ya está ensamblada, está lista para usarse. Simplemente es conectarla a la corriente y prenderla. Ahorita vamos a hacer esto, pero antes de eso les quiero mostrar cómo puedes almacenar todos los accesorios que trae aquí mismo en la aspiradora. Por ejemplo, este que es el cepillo para superficies duras. Lo pones así. Ahí está. Ahí se queda detenido. Aquí puedes poner esta extensión. Esta extensión la pones acá. Esta la pones aquí. Y la manguera, pues le das una que otra vuelta. La pones aquí mismo, mira, ahí está. Y aquí pones el cable de corriente y listo. Ahí está tu aspiradora. Te la puedes llevar a cualquier lado, en cualquier momento. Muy fácil de guardar. Ahí está. Es una maravilla. Bueno, vamos a aspirar la silla de la ICAT. Vénganse. Ya está conectada nuestra aspiradora Karcher a la corriente. Les repito, para encenderla solamente le das vuelta aquí. Y ya empieza a aspirar con todo el poder. Vamos a ver cómo nos va con esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Un tip, si vas a aspirar pelo de mascota de un sillón con este accesorio, con este accesorio es mucho más rápido y mucho más sencillo, ahí les va. Ahí está, la diferencia es evidente. De este lado aspiramos con nuestra WD2 Plus de Karcher y de este lado no. Si tú tienes una mascota sabrás lo difícil que es retirar el pelo de cualquier mueble, pero ya no es difícil, ahora solamente necesitas una aspiradora multiuso Karcher para que tu vida sea más fácil. Ahora vamos a utilizarla en el modo de aspirado de agua, vénganse. Acuérdense que no es lo mismo aspirar el piso que aspirar agua. Aquí lo que tenemos que hacer es retirar el filtro. Ahorita les voy a explicar cómo. Bueno, es muy sencillo. ¿Se acuerdan todo el pelo del gato que acabamos de aspirar? Bueno, pues no está en el compartimento. Todo queda guardado en esta bolsa mágica espectacular. Ahí adentro, pues sí, ya se imaginarán. Ahí están todos los pelos del gato. Esto lo vamos a dejar aquí por un lado. Y siempre que vamos a aspirar agua revisamos que esto está más o menos limpio porque si no se va a hacer lodo. Aquí es donde queda el agua. Ojo, este es el motor. Esto no se debe mojar nunca. Este filtro lo puedes dejar mientras aspiras agua. Este lo que cubre es un sistema súper simpático. Allá adentro tiene esto. ¿Ya lo vieron? ¿Y eso para qué es? Bueno, si el agua, empiezas a aspirar más agua de la que debes, entonces este plástico va subiendo y tapa la aspiradora y eso hace que, pues es un sistema, es como de protección. Ahí está. Ahí no está. Ahí está. Pero si le pones mucha agua, eso flota, porque es de plástico, y frena la aspiradora de alguna manera y eso te protege. Vamos entonces a aspirar el agua. Si se fijan, estoy grabando con una mano y haciéndolo todo con otra. Ni siquiera necesitas dos manos para usar estos equipos tan sencillos de usar, tan fáciles de usar. A ver esto. Ahí está. Perfecto. Ah, me falta ponerle esto. Vamos a ponerlo. Ahí está. Se logró. Con una sola mano podemos hacer todo. Ahora, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que logre aspirar 10 litros de agua? No lo sé. Vamos a poner un cronómetro. Vamos por ahí. Listo. Aquí tenemos ya el cronómetro. Aquí una cubeta con 10 litros de agua, un poquito menos. Ahí está. Son 10 litros exactamente. El cronómetro está en ceros. Vamos a prender la aspiradora. Vamos a activar el cronómetro y vamos a poner esto aquí. A ver en cuánto tiempo se logra aspirar. Vamos a ver. 9 segundos. 9 segundos. No tuve tiempo de detenerlo, pero fueron 9 segundos. Es más, vamos a volverlo a hacer, pero para no tirar más agua, vamos a usar el agua que está aquí adentro. Vamos a volverlo a hacer, porque sí, fue muy, muy rápido. Vamos a volverlo a hacer. Ok. Ya regresamos el agua de la aspiradora a la cubeta. Ya está el cronómetro en ceros otra vez. Qué bárbaro. Fue rapidísimo. A ver, ya sé. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a dejarla ahí. A ver, espérate. Vamos a poner esto aquí. Ah, ya sé. Ahí está. Ahí está. Esto lo vamos a poner acá. Quiero que vean. Es más, le vamos a dar ventaja. Vamos a prender primero el cronómetro y luego vamos a prender la aspiradora. Es muy rápido. Es muy rápido. En menos de 7 segundos yo creo que lo va a succionar todo. 4, 5, 6, 7 segundos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno. Vamos a suponer que lo haga cada 8 segundos. O sea, 10 litros cada 8 segundos. Esa es la capacidad o el poder de aspirador de esta super aspiradora. Ahí está. Ahí está. Rapidísima. Potentísima. Estoy muy, muy sorprendido. No creí que un aspirador tuviera la capacidad de hacer esto tan, tan rápido. Ya aspiramos la silla del iCAD y también aspiramos agua. Ahora vamos a usar la función blower o soplador. ¿Qué es lo que yo les recomiendo que hagan para esta función? Hay que retirar la bolsa del filtro blanco y también este porque en realidad vamos a soplar. Este filtro no nos ayuda ahorita. Y revisar que esté limpia, ¿no? Porque todo lo que esté ahí adentro va a salir volando porque vamos a hacer una función totalmente opuesta. Cerramos aquí. Cerramos acá. Desconectamos la manguera del frente y la conectamos en la parte de atrás. Es muy sencillo. No se necesita forzar nada. Con una sola mano estoy haciendo todo porque con la otra tengo la cámara. Vamos a detener esto aquí. Si necesitas una extensión para llegar más alto, pues puedes usar cualquiera de los accesorios. Aquí está este. Vamos a poner aquí. Ahí se conecta. Les repito, es muy sencillo. Ahí va. Nada es forzado. Para nada necesitas herramientas. Y ahora vamos a quitarle el polvo y a sopletear esta pared de plantas artificiales. A ver. Como pueden ver, la capacidad de aspirado como de soplado de este equipo es muy, muy potente. Quiero agradecer a mis amigos de Karcher por invitarme a esta campaña y quiero agradecerte a ti por ver este video. En recompensa te puedo dar un 10% de descuento si utilizas mi código JUAN10 en la web shop de Karcher. Están estas y otras aspiradoras que te pueden servir muchísimo, ve por ella porque se acaban y la fecha límite es el 31 de octubre de 2022. Muchas gracias y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.